Los guardianes de la galaxia Otro animal, Bumblebee No, lo que pasa es que hay una caricatura que se llama Robots in Disguise Ahí se habla Bumblebee ¿La vieron? No No, 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 no Ok Es que ahí se habla Ahí se habla, porque se supone que la caricatura Vino después de los cinco, de las cinco películas de Transformers Y se acuérdense que la última ya había recuperado su módulo de bots Y entonces la caricatura ya dice Fixi, Sideswipe Necesitamos recolectar más Energon para eliminar de una vez por todas Starscream y a Megatron Autobots, transformense y acelere ¿Qué creyeron? ¿Que fue él que hizo un efecto? No Así fui yo Y bueno, ya ¿Quién juega videojuegos? Pónganse a estudiar, chavos De verdad Ya no se pasen de lanza Les platico rápido de los videojuegos Porque a la banda, a la banda Es geek, gamer, le gusta, le gusta Los videojuegos hace muchos años ¿Por qué se oye tanto ruido y tanto escámbalo? ¡Cállense! Los de allá atrás, ustedes, ¿no? Perdón, es que también tengo delirio de profesor Sáquenme una hoja Sáquenme sorpresa En los videojuegos les digo esto porque hace algunos años, chicos Los videojuegos estaban doblados en España Y ahora, de unos años para acá Se están haciendo con actores de voz De México Y está bien padre Y entonces, así como vieron en el video Ya rápido, ¿no? Nada más Kylo Ren en Disney Infinity 3.0 Llevar el front 2 Pagan Min en Far Cry 4 ¿Lo han jugado? No se pasen de lanza Jameson Locke El Spartan Locke En Halo ¿No? Adelante equipo series Ataque en el Covenant Fue la discreción Este enero ¿Qué es lo que nos dejó? Adelante equipo